A través de redes sociales, la gobernación departamental confirmó que el próximo 21 de julio se realizará la segunda jornada de vacunación masiva en las islas, este con el fin de aplicar las segundas dosis de la vacuna Sinovac. La jornada empezará el 21 y terminará el 23 de este mes en el Hotel El Isleño, entre los horarios de 7 a.m. a 7 p.m. Se espera que en estas jornadas se inmunicen un total de 33.000 personas con su segunda dosis. Importante mencionar también que las personas que quieran aplicarse la primera dosis podrán hacerlo directamente en el punto de vacunación oficial, el cual es el hospital departamental. De igual forma, importante mencionar que a nivel nacional, el ministro de salud anunció en la noche de este martes que desde este 14 de julio comenzará la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación. Esto quiere decir que las personas entre los 35 y 39 que no estuvieron priorizadas podrán agendar su cita. Sin embargo, importante anotar que en nuestro departamento hay actualmente una unificación de las etapas de vacunación, teniendo en cuenta la organización de estas inmunizaciones masivas.